Hago la presentación de mi labor y resumen y rendición de este año legislativo en el cual pude participar de 57 proyectos, en los cuales 22 de manera de coautor y 34 piezas legislativas en forma personal y de autoría mía. En lo cual, obviamente hemos trabajado en temas de incumbencia provincial, como es la seguridad, por supuesto también lo del helicóptero, y también otros proyectos que hemos trabajado, como es la cartelería, las dependencias policiales. Otro tema que hemos insistido y reclamado mucho es en materia de obra pública. Otro aspecto también es vinculado al turismo, hemos planteado la necesidad de mejorar el Cañón de la Tuel y en esto hemos planteado la necesidad de que haya un mantenimiento del camino, por supuesto también avanzar con el proyecto y la iniciativa del Mirador. No puedo dejar de mencionar, es la producción, algo que nosotros venimos planteando con Barcudi y Brancato, hemos planteado la necesidad de sostenimiento de empleo, ayuda al productor. Por supuesto, otra cosa que vamos a seguir insistiendo es que es prohibir la importación de diferentes productos que hoy ya vemos en las góndolas de los supermercados, como es el durazno, como es el tomate, afecta directamente a los industriales, a los productores y por supuesto también a la mano de obra. En materia de cultura, de deporte, hemos trabajado en diferentes iniciativas. Ha sido un año muy difícil, obviamente que muchas políticas que consideraban muchos vecinos que iban a cambiar y mejorar la situación, aún no ha sido así. Y bueno, creo que es ahí donde tenemos que estar quienes estamos en política, defendiendo a los sectores más perjudicados por diferentes políticas que se están llevando adelante. Y bueno, por supuesto, como lo hemos venido haciendo, acompañando al gobierno provincial en aquellas leyes que consideramos que sean importantes, pero desde ya que nos vamos a oponer con mucha firmeza y proponiendo alternativas superadoras aquellas propuestas que plantea el gobierno que vayan en contra de los intereses de los mendocinos y por supuesto de los sanrafalinos.